Si nos unimos los actores le aplicamos el 33 y que la corran del país, porque al país lo único que ha traído es vergüenza. Alfredo Adame criticó con todo a una famosa conductora de televisión y advirtió que emprenderá una campaña para que la veten por completo de la televisión. Entérate aquí de quién se trata. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Nosotros nos estamos innovando. Si quieres que te mandemos saludos en el próximo video, lo único que tienes que hacer es dejarnos una captura de pantalla en los comentarios de aquí abajo de que estás viendo este video. Además, no olvides escribirnos quién es tu famoso favorito y de quién te gustaría que hablemos en la siguiente nota. Hasta este punto ya todos sabemos que Alfredo Adame no es un pan de Dios. Y es que precisamente este actor se ha vuelto famoso más que nada por sus tremendas contiendas. En un primer momento, cuando se dio a conocer esta grabación, se dijo que tal vez, solo tal vez, él se había querido ir gracias a la presencia de Carlos Trejo. Persona con la cual Alfredo Adame se hizo bastante conocida gracias al conflicto que tuvieron. Sin embargo, en una entrevista para el programa radiofónico Todo para la Mujer, el actor dijo que todo esto se debió únicamente al trato que Laura Bozzo tuvo con él. Y advirtió que esto no se iba a quedar así, ya que él no se quiso quedar con las ganas y mencionó que va a emprender una campaña para que la saquen de la televisión. En estos momentos, Laura Bozzo está trabajando en el programa Laura Sin Censura, producido por Magda Rodríguez. El cual, déjame te cuento, se va a estrenar en un par de semanas a través de Televisa. En el programa, Adame mencionó que Magda Rodríguez lo invitó a esta emisión porque justamente iban a hablar sobre los famosos que han sido criticados en redes sociales. Y es que recordando el conflicto que tuvo con Laura Bozzo, en el programa radiofónico Adame mencionó, dijo que le daban asco los actores que se dedicaban a la carrera política. Hubo un encontronazo y le contesté de la peor manera, la hice pedazos. Fue entonces que claro, cuando Magda Rodríguez le dice, oye Alfredo, vente pa' acá, te invito, cuate. Alfredo Adame le advierte una sola cosa y le dice, te aclaro una cosa, Bozzo y yo tuvimos un encontronazo hace un año, donde la hice pedazos y me le fui a la yugular. Al primer intento de humillación, me salgo del foro. Según lo que relató Adame, cuando él llegó al foro, lo sentaron junto a Carmen Campuzano y al doctor del billar, en una tipo especie de panel. Pero desde un inicio, en cuanto Laura se sentó a su lado, se empezó a sentir una tensión en el ambiente, como si literal entrara tu peor enemigo. Ya para en serio acabar con Laura Bozzo, Alfredo Adame mencionó, luego aparece esta mujer con aires de machota peleonera, con esta retórica banquetera de Mussolini. Se me pone a un lado y me ve con recelo, de una manera desagradable. Según lo que también platicó Alfredo Adame en cuanto inició el programa, Laura pues presentó muy normal, hola como están, yo soy Laura, y supuestamente se refirió a Adame de manera negativa. En ese momento el actor no tuvo nada de tolerancia, y de inmediato le dijo a Laura, más asco me das tú, que traes toda esta basura, de estos programas a México, te burlas de las familias humildes. Según Adame, Laura aseguró, que ella nunca dijo que él le diera asco, pero pues como era de esperarse, Alfredo Adame no se quiso quedar callado, y Laura Bozzo mucho menos. Antes de lo que canta un gallo, Laura ya estaba gritoneando por todas partes, diciendo que ella defiende a las mujeres. Adame se detuvo y le dijo, eres una ignorante, no sabes ni lo que estás diciendo. De acuerdo con el relato de Adame, Laura se quiso defender diciendo que ella es doctora, a lo que Adame una vez más le respondió, tú eres doctora en la hasta donde te mandan tus vecinos cuando tienes música a todo volumen, eso es lo que eres. En pocas palabras, el actor hizo un pequeño resumen, y se refirió a esta presentadora como una persona perversa y malvada, un ser miserable y repulsivo. Este conflicto ya de plano se soltó, cuando Laura Bozzo le dijo que si no le parecía, podía irse, y Adame obviamente se iba a levantar. Él salió del foro e ignoró por completo, el llamado que le hizo Magda Rodríguez de regresar al foro, para que pues éste regresara un poco más calmado, pero no fue así. Adame explicó que él aceptó en un principio ir al programa, porque le habían dicho que hablarían de las redes sociales, además porque al parecer Alfredo Adame es una persona súper buena onda, y siempre accede a las invitaciones que le hacen. Sobre esto Alfredo Adame mencionó, a Magda yo creo que le van a llamar la atención en Televisa, yo acepté, porque yo le acepto a todo mundo las invitaciones, nada me quita. Y bueno, si eso es cierto, Alfredo Adame estás completamente invitado, a mi fiesta de cumpleaños que va a ser muy pronto, a ver si es cierto que nunca falta a ningún lado. Ya para casi finalizar su entrevista, Alfredo Adame dijo que Laura Bozzo, es otra mujer que se quiere colgar de los reflectores, y que de hecho quiere sus 5 minutos de fama con Alfredo Adame. Alfredo Adame, además de comediante, actor, luchador, artista, buen amante y demás, dijo que este asunto no se iba a quedar ahí, ya que él está empezando una campaña para vetar por completo a Laura Bozzo de la televisión. Para terminar su entrevista, y para tratar de terminar con la carrera de Laura Bozzo, Alfredo Adame mencionó, yo creo que esta fue la tumba de esta tipa, aquí no para esto. Voy a hablar con Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura, de la Cámara de Diputados, para una campaña, para que la CEP, la CGOV, todo mundo la veten de la televisión. Definitivamente en estos momentos, Alfredo Adame está de mírame y no me toques. Así que nos vamos a quedar bien al pendientes, a ver si en su momento, si se pone a hacer esta campaña para que Laura Bozzo deje de estar en televisión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, si tú apoyas a Alfredo Adame, y te gustaría que Laura Bozzo deje para siempre la televisión. Además también cuéntame si estuvo bien, que Alfredo Adame haya reaccionado de esa manera, y se haya salido del foro. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que la plataforma en todo momento te avise cada vez que subamos video. Además en Facebook estamos publicando contenido en todo momento, y para que no te pierdas ninguno de ellos, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso inicio de fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.